Y ya perdió esta plataforma Está hablando ahora el actual Nayib Bukele, que soy yo, yo soy el Nayib Bukele 2.0 Ahora para ustedes, foca p*** Está hablando ahora el nuevo amo Y señor emperador de las redes El gran chiquillo periquillo power No hay más Y no va a haber más ¿Me entiendes? Habla ahora el señor El or El dios mayor De las redes Como Machete, bienvenido El gran chiquillo periquillo power